bienvenidos a la unidad número 5 ya casi vamos en la mitad del curso pero bueno les adelanto ya ya no vamos a hablar de fundamentos de pruebas y no vamos a pasar a las aplicaciones de estas pruebas y el diagnóstico definitivo de cada enfermedad por lo que algunas como son tan sencillos esos diagnósticos definitivos porque no existen más herramientas para poderlo hacer pues van a ser vídeos muy cortos pero pues hay unos que unas enfermedades que son bastante complejas en las que me voy a tardar un poquito más de lo normal así que ahorita tenemos leucemia viral felina tengo una presentación básica y voy a entregarles un resumen para poder llegar rápido ese diagnóstico me explico por eso se va a demorar un poquito este vídeo pero quiero que nos concentremos porque depende del país no hay países en los que son muy endémicos para esta enfermedad otros no entonces si me interesa entregar una información completa sobre todo en leucemia viral felina tenemos el virus de la leucemia viral felina retroviridae es un virus de cadena ARN cuando hablamos de retrovirus es que ese virus es capaz de hacer retrotranscripción de insertarse en el genoma del gato y producir DNAs provirales eso es un retrovirus cuál es el problema en que pues estos virus estas partículas virales en la membrana de células tumorales producen linfos arcomas es uno de los problemas que hubo incluso hace mucho tiempo con vacunaciones con virus vivo atenuado de leucemia alfelina hoy en día ya no la vacuna incluso no interfiere con pruebas moleculares porque la vacuna está basada en glicoproteínas no infecciosas entonces pues en biología molecular sólo se amplifica es material enético no proteínas entonces ya esto pasó ya pasó un segundo plano ya linfos arcomas por leucemia alfelina ya no es común sobre todo por vacunación no ya puede ser otras causas pero en este caso por vacunación no anemia hemolítica glomerulonefritis poliartritis enteritis abortos efusiones y existen cuatro subtipos o subgrupos a b c y t ya los explicamos es un retrovirus endógeno en cual por descendencias es ancestral se tiene copias en el genoma del gato pero no del virus son pequeñas secuencias utr en las cuales están dentro del genoma del gato pero no codifican para nada me voy a entender bueno esto es algo que no quiero enredarme pero dejémoslo así que el gato es un portador de unas pequeñas secuencias del virus pero no del virus completo como tal mortalidad del 50% en dos años del 80% en tres años y la prevalencia en colombia es del 23% en montería y de 4 a 13% en la ciudad de bogotá estas prevalencias cada vez van bajando más cuando cada vez que se gastren más gatos cada vez que los gatos ya no son outdoor entonces pues ya no hay probabilidades de contagio va bajando las prevalencias es probable que estos números en este momento hayan bajado mucho más es probable que ciudades como por ejemplo ciudad méxico en la cual ya controló los gatos callejeros pues la prevalencia sea mucho más baja súper importante esta clasificación entonces este virus tipo a es es altamente contagioso pero es levemente citopatogénico tenemos el tipo b que es el que produce el linfoma y tenemos el tipo c en la cual es una mutación del subgrupo a tenemos hay unas enfermedades asociadas o una sintomatología asociada a estos subgrupos pero lamentablemente son inespecíficas cada paciente según el subtipo puede tener una sintomatología asociada y tenemos el su grupo t en la cual es altamente citopático el virus con alto tropismo en células t recuerden que estas células t pues son los linfocitos importantísimos para las defensas son los que producen los anticuerpos entonces cuando estos virus entran allí muchas veces cuando generan viriones generan copias pues revientan estos linfocitos es decir los conteos de linfocitos están supremamente bajo en estos pacientes es decir están inmunosuprimidos tenemos el ciclo biológico del virus como tal ingresa es reconocido importante para que exista una enfermedad se tiene que tener un receptor si no está el receptor es muy probable que no exista la enfermedad incluso por eso los humanos no nos infectamos de dicemper porque no tenemos el receptor para que reciba el virus para que exista esa fusión debe haber un receptor en la cual primero hay unas proteínas transpeptidasas las cuales rompen esas esos péptidos en los cuales exponen los péptidos para que se junten las membranas y se inyecte el material genético pues bueno dicen pero no ha pasado y que no pase ojalá en virus de la usamira alfina pues si está el receptor en felinos en la cual se desnuda este virus de rna se transcribe a adn complementario como les decía y este adn es el que se integra en el genoma del gato de aquí vienen los transcritos y se forman rna mensajeros codifican para proteínas y luego salen viriones es muy probable que esto suceda ahora bien tenemos aquí la estructura del virus no nos vamos a complicar sólo aquí traigo esta gráfica porque quiero comentarles que una de las grigoproteínas que utilizan los test rápidos para identificar es la grigoproteína p27 para leucemia viral felina en biología molecular no identificamos proteínas sino identificamos genomas provirales que están incrustados en el gato es decir no utilizamos rna del virus sino dna proviral moldes de adn a partir de rna pero del felino o sea infecciones ya instaladas entonces tenemos la fase abortiva en la cual hay replicación en tejido linfoide local en orofaringe pero no hay viremia en estas fases abortivas podemos tener un paciente positivo para la leucemia viral felina y en 15 días un negativo eso es una fase abortiva tenemos otra fase que es la fase regresiva en la cual infecta al sistema fagocítico mononuclear y llega médula ósea ahí tenemos que hacer pcr porque no hay viremia es decir yo hago un test rápido y es negativo pero mi paciente es positivo en médula ósea médula ósea pero también en fases regresivas puede ser positivo por pcr en linfocitos recuerden que nosotros estamos es amplificando es adn proviral o sea ese gen del del virus de la leucemia ya está dentro de los linfocitos del gato lo podemos identificar en fases regresivas incluso por biología molecular ahora que lleguemos allí podemos identificar por ctes o ccus o ciclos de cuantificación de la pcr cuantitativa si mi paciente está en fase progresiva o en fase regresiva o en fase focal ya vamos para allá tenemos la fase latente donde no hay viremia pero el adn proviral está en médula ósea es decir tenemos que ir hasta médula ósea en esa fase latente para poder hacer la pcr hasta allí es un poco complejo porque muchas veces pues tomar una médula ósea en un gato es bastante complicado tenemos las fases progresivas que es donde el paciente es virémico persistente pues es la fase que es de mal pronóstico porque llevar un paciente de fase progresiva una fase regresiva es bastante complicado utilizando retrovirales se puede sí pero tengo que monitorear cada paso infecciones focales en las cuales son el virus está en tejidos atípicos es decir en donde no debería estar en vejiga en ojos en glándulas mamarias es decir yo tendría que tomar una muestra allí en vejiga y hacer una pcr desde allí porque es probable que en sangre esté negativo esto es un diagnóstico bastante complejo que hay una comparación entre inmunocromatografía inmunofluorescencia indirecta western plot y pcr son las pruebas más usadas en estas comparaciones pues hicieron detección de antígeno detección de arn y detección de dna espro viral en pacientes con diferentes fases encontraban presencia ausencia en estos tipos de tejidos donde este tipo de muestra entonces en fases progresivas todos tanto el aislamiento viral como el adn proviral en tejidos en excreciones en sangre encontramos el paciente muy positivo fases regresivas negativo y solamente positivo en adn proviral como le decía el anterior diapositiva fases abortivas negativo en todos pero lo que hemos encontrado y eso ya es una experiencia muy personal hemos encontrado pacientes positivos a la uicemia felina repetimos la prueba en dos meses o antes y hemos hemos encontrado pacientes negativos siempre siempre y tienen algo de coincidencia y es que los ctes son mayores a 30 ahorita vamos a explicar muy bien esto de los ctes las fases focales lo que les hablaba en donde no debería estar el virus puede estar positivo o negativo en sangre por la prueba de antígeno aquí aislamiento del leucemia al felino en sangre positivo o negativo positivo de arn o negativo esta es una gráfica que me interesa bastante incluso está muy actualizada en la que podemos encontrar tanto pruebas de antígenos positivas pero de anticuerpos positivas o negativas y pruebas moleculares entonces tenemos la exposición al virus que importante un contacto no significa una enfermedad tenemos aquí la infección progresiva este cuadrito morado me está significando que es positivo a provirus es decir por PCR positivo y este 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 gatito rojo me está indicando que es prueba rápida positivo pues este paciente es de muy mal pronóstico y puede que fallezca pero fíjense que al principio aquí él tiene la prueba de antígeno negativo al principio luego pasa a ser positiva por eso es mucho mejor pasar este diagnóstico a pruebas moleculares porque es probable que aquí se me escape tenemos la fase regresiva en la que tenemos anticuerpos positivos para el paciente podemos tener pruebas positivas o negativas de rápido pero las pruebas moleculares positivas en toda la fase las fases focales podemos tener pruebas PCR negativa acá como yo les decía depende del tipo de muestra que yo le voy a colocar a la prueba PCR pruebas de anticuerpos positivas pruebas de antígenos pueden ser positivas o negativas y aquí conforme a que avance la la enfermedad ya podemos tener pruebas PCR positivas y pruebas de antígenos también positivas en las infecciones abortivas simplemente vamos a tener exposición es decir anticuerpos pero como les decía hemos tenido pacientes positivos y luego negativos a la leucemia hidralfelina es decir yo no estoy de acuerdo con esto acá aquí me gusta mucho este cuadro porque me indica cuando yo debería hacer una prueba en diagnóstico de leucemia hidralfelina por ejemplo aquí si nosotros queremos hacer observar esta replicación del virus la podemos hacer en sangre aislamiento del virus la podemos hacer a la semana 1 y 2 antígeno libre son las proteínas y proteínas p 27 son los test rápidos en los cuales los podemos hacer a partir de la tercera hasta la sexta de tercera a la sexta semana podemos hacer estos test rápidos es decir si mi paciente vino a consulta a la segunda semana es probable que me dé negativo esto significa de tres a seis semanas estos son unas peras de inmunofluorescencia pues se pueden hacer después de las tres semanas y dice que después de hacer el test es rápido se pueden hacer estas titulaciones de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta adn proviral a partir de la primera semana yo ya podría hacer les comento desde mi punto de vista yo recomendaría a partir de la segunda semana hacer ya una prueba de detección proviral porque también podemos hacer detección de rna del virus y esa sí es mucho más aguda y la podemos hacer a partir de la primera semana rna en saliva esto es para virémicos persistentes a partir de la primera o segunda semana neutralización de anticuerpos a partir de la tercera semana y bueno acá es otra prueba también de anticuerpos a partir de la segunda semana importantísimo que estos test rápidos no siempre son muy sensibles como ellos lo dicen en los insertos ni son específicos como lo mencionan allí aquí hay un artículo muy interesante en la cual mide la sensibilidad del snap sensibilidad de witness y sensibilidad de la de la prueba rápida ni gen y de este es nada están en en 63 por ciento el witness 57 y 57 en a una prueba rápida yo no le puedo exigir una sensibilidad del 99 es imposible por el precio no se puede pero yo tampoco le voy a voy a satanizar las pruebas rápidas decir que no sirven para nada no 63 es decente no es tan decente 57 pero 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 sigue funcionando como tamizaje por eso por eso es muy importante saber que un paciente sintomático es mejor pasar una prueba molecular pero un paciente asintomático pues estos números están bastante bien la especificidad 94 98 y 98 yo no creo mucho en esta en específico en esta especificidad pero bueno es un número demasiado alto para hacer una prueba rápida falsos positivos bueno aquí tenemos perdón aquí tenemos los verdaderos positivos 10 para snap 13 para witness 13 para ni gen falsos negativos 5 para snap 2 para witness y 2 para ni gen importante esos falsos negativos recuerden la diapositiva anterior en la que les mostraba que al inicio el test rápido es negativo luego se vuelve positivo aquí tenemos algo que me parece muy curioso y que deberíamos coger con pinzas y es que estos verdaderos positivos para el na 45 espectacular si tenemos aquí los falsos negativos 27 es un número bastante elevado para el costo de estas pruebas verdaderos negativos 463 pues es un n bastante alto eran 491 pacientes más los 45 infectados en fases progresivas y aquí tenemos una sensibilidad 63 para snap bueno eso ya lo habíamos calculado arriba valores predictivos positivos de 62 valor predictivo negativo del 94 esto es una ruta de diagnóstico no estoy de acuerdo del todo con esta ruta por lo que le voy a mostrar la que yo propongo sin embargo este contenido ustedes lo tienen aquí en el curso lo pueden descargar sin problema pero pues voy a dar mi punto de vista en la siguiente apositiva por eso aquí en la siguiente no en las en el otro pdf que voy a compartir de qué nos sirve entonces nosotros hacer una cuantitativa nosotros podemos interpretar estos cts como enfermedades progresivas y los cts son menores a 30 estos cts o ciclos de cuantificación o cycling threshold en inglés nosotros podemos identificar fases activas o progresivas de la enfermedad cuando son menores a 30 cuando son mayores a 30 son las fases regresivas de la enfermedad esto en valor pronóstico es supremamente importante porque le podemos decir al propietario pues el paciente está en una fase regresiva es de mal pronóstico pero vamos a hacer hasta lo imposible para llevar a una fase regresiva vamos a aplicarle un retro viral y lo vamos a monitorear a través del tiempo porque esta prueba es cuantitativa por eso me sirve yo sé que es bastante complejo este tema puede reproducir este vídeo en bajas revoluciones o puede volverlo a ver porque es bastante complicado cts o cqs menores a 30 indican fases progresivas de la enfermedad esto está publicado y cts mayores a 30 indican fases regresivas de la enfermedad yo puedo identificar una fase focal por ejemplo haciéndole una pcr en el sitio por ejemplo tomo una muestra no sé una glándula mamaria y hago la pcr allí estoy identificando una presencia ausencia de un genoma proviral en un tejido donde no debería estar el virus eso es una fase focal aquí nosotros en tiempo real nosotros lo que buscamos es que ustedes anoten este número de ct o cq en la historia clínica para que puedan en la segunda pcr cuando ya finalicen el retro viral pues entonces lo que yo espero como clínico es que pasar de un fase de una fase progresiva a una fase regresiva es decir de un ct de 25 20 a un ct 35 38 que aumente el ct y disminuyan las copias del virus eso es un éxito terapéutico donde hay un fracaso terapéutico en la segunda pcr que yo realice pues el ct no se movió mucho lo tenía en 25 y ahora me dio 26 sigue siendo una fase progresiva la enfermedad tengo que ajustar la dosis o tengo que cambiar el retro viral unos artículos pues recientes publicados en las cuales evidencian para infecciones retrovirales cuál es el que me funciona y cuál es el que se ha instaurado se han evaluado efectos in vitro efectos in vivo eficacia como tal in vivo y compararon estos retrovirales con las dos enfermedades más frecuentes f y b flb desde mi punto de vista bueno yo coloco estas dos acá bueno la que más se utiliza la acidudina la zt pero es muy costoso produce mareo tiene muchos efectos adversos en felinos y pues no es tan recomendable tenemos otro acá que bueno es muy efectivo en f y b pero no es efectivo en leucemia y el felina o no hay datos y tenemos este el interferón omega que misteriosamente no sé por qué es efectivo en las dos enfermedades yo no creo mucho en tanta maravilla mucho cuidado con lo que se publica mucho cuidado con lo que se lee en base de datos mucho cuidado porque hay muchas empresas que pueden llegar a voltear números para poder incrementar las ventas no quiero decir que lo estén haciendo acá pero pues a mí me genera ya mucha desconfianza que en las dos enfermedades casualmente es muy efectiva quisiera leerme el artículo y enviarles unas preguntas y ahora si vamos a pasar a lo que es la recomendación mía para llegar a este diagnóstico definitivo creo que es muy importante que nosotros sepamos hacer este diagnóstico definitivo de leucemia y alfilina es muy complejo no es nada fácil creo yo que toma tiempo hacer este diagnóstico toma tiempo interpretar esas pruebas por eso este vídeo va a ser un poquito largo pero es muy interesante que nosotros sepamos hacer ese diagnóstico definitivo tenemos las iniciales yo en un paciente sintomático no recomiendo hacer un test rápido recomiendo pasar directamente una prueba molecular ya no es costosa las pruebas moleculares les comento más o menos nosotros tenemos una prueba PCR para leucemia bueno la vendemos en un perfil que se llama viral felino en promedio debe estar en unos 100 dólares 120 dólares más o menos esta prueba si usted la divide en cuatro esto debe estar costando unos 30 dólares es muy económica hacerla y usted va directamente al diagnóstico definitivo sin tener que perder el tiempo y el dinero en una prueba rápida porque de inmediato estamos pasando al diagnóstico dos escenarios el asintomático es decir el gato tuvo un contacto con un paciente que diagnosticaron con leucemia pero él es asintomático y quiere hacer las pruebas o la función hepática que ya lo vimos función renal que ya lo vimos y hacemos una prueba tamiz porque una prueba rápida porque es un paciente asintomático yo no le voy a hacer una prueba molecular es un paciente que es muy probable que no tenga leucemia para ahí una prueba rápida es especial y tenemos el otro escenario que es un paciente sintomático función hepática función renal y hacemos la PCR cuantitativa de inmediato porque es un paciente que yo sospecho que tiene leucemia erfelina paso a hacer la cuantitativa para poder identificar en qué fase está entonces cómo las identificamos las fases progresivas CTs menores a 30 como ya lo había mencionado fases regresivas CTs mayores a 30 fases abortivas tengo un PCR ahorita positivo lo repito en 20 días y es negativo es una fase abortiva y las fases focales es depende de lo que yo estoy viendo en consulta depende la fisiopatología la enfermedad y cómo se está comportando y qué me está mostrando el paciente a mí tomo esa muestra y la mando para PCR en biología molecular es igual que instopatología yo puedo mandar un montón de muestras igual me van a cobrar lo mismo entonces mi recomendación en los pacientes que den positivos a leucemia erfelina es que nosotros retestemos volvamos a repetir la PCR cuantitativa solamente ya de leucemia erfelina a los seis meses a ver cómo se ha corrido ese CT si ya logré volver la enfermedad regresiva es decir CTs mayores a 30 para nosotros decir me está funcionando el retroviral el paciente clínicamente está sano y puedo continuar nos vemos en el siguiente vídeo es un poquito más corto porque es de FIB que me pasa a los seis meses a ver en el siguiente vídeo de archivo de CHIP